Los enemigos de un cristiano, sabemos que tenemos muchos enemigos pero el principal enemigo que nosotros tenemos también sabemos quién es quién es hermano, quién, dígalo sin miedo que al cabo no se le va a apurecer señor le reprenda verdad, es el enemigo desde chico, en la ciencia ficción, desde siempre hermanos en las caricaturas, en la ciencia ficción, nosotros encontramos capítulos, historias, películas donde siempre hay un enemigo del bueno en las novelas no se diga verdad, aquella famosa novela cuna de lobos esa señora va a estar en el infierno, era enemiga y a través de la historia y en todas las áreas de nuestra vida tenemos enemigos me recuerda de una caricatura donde un ratoncito llamado Jerry tenía un enemigo ¿alguien sabe quién era el enemigo de Jerry? Tom el gato que siempre andaba persiguiendo, tratando de capturar a Jerry no sé si para comérselo o no más para disfrutar de él y cómo olvidarnos de Piolín ¿quién era el enemigo de Piolín? el gato silvestre ¿a poco no? y el tierno Piolín nada más decía me parece haber visto un lindo gatito pero ese silvestre se lo quería comer y qué decir del correcaminos correcaminos el coyote te va a atrapar ese era el enemigo del correcaminos el famoso coyote Dinamita Acme y todas esas historias nosotros los mayores las vimos en nuestra niñez y siempre había un enemigo ¿o a poco usted no se acuerda de Popeye? ¿quién era el enemigo de Popeye? Brutus Olivia, yo te voy a salvar ese Brutus estaba bien Brutus pero era el enemigo de Popeye y qué decir de la ciencia ficción ¿quién era el enemigo del hombre araña? tenía varios tenía muchos el lagarto los seis siniestros el duende verde los enemigos del hombre araña al fin y al cabo fue ciencia ficción pero había enemigos y qué decimos de Batman el caballero de la noche ¿quiénes eran los enemigos de Batman? igual eran muchos el guasón el pingüino el acertijo y uff pastor, ¿se la pasa viendo televisión? ¿o qué? no, pues ustedes me las platican amén y qué decir del poderosísimo Batman uno de sus peores enemigos era el general Zor de Superman ay, ya ven los hice caer en la trampa no es cierto me equivoqué pero era el general Zor y a poco no podemos o no debemos dejar atrás al famoso Lex Luthor y a toda la familia Luthor que siempre buscaba la manera la manera de destruir a Superman con la kriptonita eran enemigos fuertes y poderosos y uno de los últimos enemigos que vimos en la ciencia ficción fue el terrible enemigo de los vengadores ¿cómo se llama? Thanos con las gemas en su guanteleta para destruir a todos ahí se murió nuestro queridísimo superhéroe el de fierro con bueno Tony Tony Star gracias hermana adoradora extrema pero en la vida siempre hemos tenido enemigos sí que no sabemos que nuestro principal enemigo como cristianos es Satanás pero sabía usted que tenemos otros enemigos quienes tengan a su pareja aquí yo quiero que voltee con su pareja voltee con su pareja mírele a los ojos y déjeme decirle que él y ella no son sus peores enemigos ¿no? a veces el enemigo nos hace pensar o creer que nuestra pareja es nuestro peor enemigo muchachos sus peores enemigos no son sus padres papás sus peores enemigos no son sus hijos no entonces ¿quién es uno de los peores enemigos del cristiano? simple y sencillamente usted mismo ¿lo sabía? usted mismo y es muy frecuente y es muy común que en medio de nuestras situaciones adversas siempre tratemos de culpar a otros siempre tratemos de echarle la culpa al otro ¿por qué te comportas así? es que si tú tuvieras una esposa como la que yo tengo de veras no es que si tú tuvieras un esposo como el que yo tengo no pretextos excusas tu peor enemigo eres tú mismo es tu naturaleza es tu carne y precisamente de esto quiero hablar porque nuestra carne hermano es un enemigo muy difícil de poder controlar y poder vencerlo ¿por qué? porque está dentro de nosotros mismos está en nuestra propia naturaleza y esa naturaleza muchas de las veces está habituada al pecado está habituada a caminar lejos de los caminos de Dios es muy difícil hoy en día encontrar personas que anhelan que les apasiona verdaderamente caminar cerca de los linderos espirituales y cuando hablamos de la carne no solamente estamos hablando no solamente nos referimos a nuestro cuerpo físico sino a toda nuestra naturaleza humana a esta naturaleza pecaminosa algunos la definen como la tentación no no la tentación sino la definen como la tendencia que hay en cada persona para actuar independientemente de Dios y centrarnos en nuestro propio interés y así poder satisfacer nuestras propias necesidades y nuestros propios deseos y cuando caemos en esto es cuando hablamos de que estamos viviendo en nuestra carne que estamos viviendo en esa naturaleza caída y en esa naturaleza pecaminosa pero sabía usted que Dios no nos creó con esa naturaleza cuando fuimos creados Dios no nos creó con esa naturaleza pecaminosa con esa naturaleza contaminada Él nos creó Él creó al ser humano con una naturaleza libre de pecado una naturaleza sin maldad Él creó un ser humano con una naturaleza que reflejaba escuche wow el libro de Génesis en el capítulo uno verso veintiséis y veintisiete dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen se fija Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza verso veintisiete y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó varón y hembra los creó tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y a semejanza de Dios y debido a esa imagen ellos podían tener comunión con Dios ellos podían platicar con Dios Dios les hablaba y ellos podían contestarle podían responderle a Dios y ellos a Danieva podían reflejar de manera extraordinaria el amor la gloria y la santidad de Dios en sus vidas cuando fueron creados tenían una semejanza moral con Dios ¿por qué? porque no tenían pecado porque eran santos y ellos poseían sabiduría poseían un corazón amoroso pero sobre todas las cosas ellos poseían la voluntad de hacer lo bueno wow ¿te fijas? ¿cuántos hoy de los que estamos aquí de los que nos están viendo pueden decir yo todavía tengo la esa naturaleza nueva de tal manera que yo siempre quiero hacer lo bueno oh oh eh y Adán y Eva siempre estaban inclinados a hacer lo bueno porque habían sido creados con una naturaleza en cuanto semejante a Dios Efesios capítulo 4 verso 24 dice vestidos del nuevo hombre creada según Dios creada Dios así la había creado creada según Dios en justicia y santidad de la verdad así los había creado Dios la nueva versión internacional dice y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y verdadera santidad Adán y Eva vivían en una relación personal con Dios y esta relación personal con Dios implicaba una obediencia moral y cuando hablamos de obediencia moral estamos diciendo que ellos en todas y cada una de sus acciones eran obedientes a lo que Dios les pedía y como eran obedientes a lo que Dios les pedía que hicieran entonces Dios se paseaba por el huerto Adán ¿dónde estás? acá estoy y Dios sabía dónde estaba nada más que quería platicar y charlar acá estoy señor bueno esa obediencia moral o sea cada una de sus acciones se hacían de acuerdo como Dios le había pedido que las hiciera y por eso podía hablar con Dios y podía tener comunión con Dios y podía recibir el cuidado y la protección de Dios Génesis capítulo 2 verso 16 17 dice y mandó a Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer capis de todo árbol del huerto que tú quieres comer come no hay ningún problema pero verso 17 más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás me entendiste sí señor del árbol del bien y del no voy a comer de ese mero no quiero que comas te lo advierto el día que de él comieres vas a morir a morir sí vas a morir oiga le habían dicho que no comiera y ahí va y come no se les hace conocida esta historia hoy en nuestros días donde Dios a través de su palabra nos enseña no quiero que hagas esto está prohibido para ti hacer esto no lo hagas el día que tú lo hagas la nueva naturaleza que yo puse en ti se deteriorará y ahí va Satanás el enemigo número uno del hombre y de la mujer empezó a trabajar en ella para después trabajar en Adán y cuando Adán y Eva pecaron cuando Adán y Eva desobedecieron fíjense que tan sencillo desobedecieron lo que Dios les había pedido que no hicieran en ese instante se corrompió su semejanza moral con Dios en otras palabras ya no tenían la imagen de Dios en su vida se había corrompido en ellos esa imagen Génesis 6 5 y Dios Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y ahora fíjense y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal cuando tenían la naturaleza la semejanza de Dios ellos tenían la capacidad de hacerlo bueno solamente se corrompió por el pecado la imagen en ellos se corrompió su genética porque antes no iban a morir y ahora si mueren se corrompió su estado espiritual murieron espiritualmente y ahora como se ha corrompido la naturaleza del hombre el hombre tiende ojo el hombre y la mujer tienden a hacer lo malo y si voy a la iglesia el hombre y la mujer tienden a hacer lo malo o que acaso no estamos atrapados en esta sociedad en los deseos de este mundo en los placeres de esta vida placeres y deseos que nos atrapan nos encadenan placeres y deseos que le damos prioridad a ellos adán y eva poseían una semejanza natural con dios fueron creados como seres personales con espíritu con mente con emociones con conciencia de si o sea tenían el conocimiento del bien tenían el conocimiento del mal tenían la capacidad de elección en la naturaleza que dios les había dado tenían el conocimiento del bien y del mal y tenían la capacidad de elegir que hacer y que no hacer pero satanás engañó adán engañó a eva para que desobedecieran a dios para que cayeran en pecado y así su naturaleza fue contaminada y esa naturaleza ha sido transmitida de generación en generación absolutamente a toda la humanidad romanos capítulo 5 verso 12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte así la muerte pasó a todos los hombres a todos por cuanto todos pecaron la biblia habla de nuestra carne es el nombre que la palabra de dios le da a nuestra naturaleza caída es el nombre que la biblia le da a nuestra naturaleza contaminada por el pecado y por la muerte en la palabra de dios encontramos varias características de la carne es decir de nuestra naturaleza humana de nuestra naturaleza caída y de nuestra naturaleza pecaminosa que naturaleza tienes tú ahora y esto no se trata de si vengo a la iglesia o no vengo a la iglesia ojo que naturaleza reina en tu vida bueno te voy a decir las características de la carne o sea las características de la vieja naturaleza o de la naturaleza caída y si tú tienes estas características bueno que te digo que estás viviendo en una naturaleza caída y pecaminosa número uno tienes que entender que nuestra carne es débil la naturaleza caída es débil Mateo capítulo 26 verso 41 era lo que dice Jesús le dice vela ora para que no entréis en tentación vela y ora para que le está diciendo alguien que conoce de las cosas de Dios si o no le habla de velar de orar y le enseña no importa quien seas tú puedes ser tentado y no importa quien seas tú puedes llegar a ceder a la tentación y la única manera de vencer la tentación entonces es velando llorando es estar en comunión con Dios es estar viviendo en esa nueva naturaleza que hemos adquirido de parte de Dios y dice el espíritu a la verdad está dispuesto y no me importa saber cuánta palabra de Dios conoces la carne sigue siendo débil y no me importa saber cuántos años tengas en el evangelio esa carne es débil Adán y Eva vivían en plena comunión con Dios hablaban directamente con Dios platicaban con Dios cara a cara ellos tenían la capacidad de elección tenían conciencia del bien y del mal pero se les apareció el diablo fueron tentados se dio la mujer y el varón se dio a la mujer y pecaron se corrompió su naturaleza nuestra carne es débil hermanos y nuestra carne no 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 tiene la capacidad por sí misma de agradar a Dios por eso el salmista le decía ¡eh! bendice alma mía Jehová no sabes que vives en un cuerpo que que es carne nuestra carne en nuestra carne no mora el bien romanos capítulo 7 verso 18 y yo sé que en mí dijo el apóstol Pablo fíjate lo que dice Pablo y yo sé que en mí esto es en mi carne o sea en la vieja naturaleza o en la naturaleza contaminada y pecadora en esa naturaleza no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo conozco conozco personas que han dicho yo sé que las cosas del Señor son hermosas sé que debo de buscar las cosas del Señor pero ¿sabe qué? no puedo no puedo o sea me gana el mundo me ganan los placeres me ganan los deseos de esta carne ¿qué pasa? estás viviendo en tu vieja naturaleza pecaminosa caída en nuestra carne no mora el bien si nos movemos conforme a los deseos de la carne miren yo no soy religioso ni fanático ni mucho menos pero no sé me da mucha tristeza ver cuando cristianos se deleitan en conciertos seculares se gozan con música secular cuando van a conciertos cuando gastan su dinero para pagar una entrada no importa que estén allá donde estén las lámparas pero ahí están brincando y saltando y gritando y son personas que van a una congregación me duele en el alma verlos en serio en nuestra carne no mora el bien la carne piensa en las cosas de la carne romanos 8 5 dice porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y porque piensan porque están viviendo en una naturaleza pecaminosa caída todavía va a estar Bad Bunny y allá van a ver a Bad Bunny hay pastores que usted es bien anticuado bien religioso dime como me quieras decir usted es bien fanático dime como me quieras decir la intención y los planes de la carne esos están en enemistad contra la carne no puede hacer la voluntad de Dios la carne no puede agradar a Dios los que viven en esa vieja naturaleza caída y pecaminosa están en amistad con el mundo es en serio alguien no voy a decir quién pero alguien me platicaba de un evento si no sé si pueda si vaya a descubrirme con esto pero allá en Houston le hicieron una fiesta a una pastora no 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 fue puro mundo dentro de la congregación hasta dónde hemos caído exagera 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 romanos 8 7 dice por cuanto los designios de la carne o sea por cuanto los pensamientos de la carne son en amistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden los que viven en una naturaleza caída pecaminosa no se pueden sujetar a la ley de Dios y aunque quieran no pueden la carne no puede heredar el reino de Dios y al final de cuentas que es lo que estamos buscando no estamos buscando un día llegar a las bodas del cordero no estamos buscando que cuando la trompeta suene tú y yo podamos volar para estar en la presencia del Señor es lo que estamos buscando pero si vivimos en una naturaleza caída y pecaminosa no vamos a volar para allá primera de Corintios capítulo 15 verso 50 pero eso digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios porque ni la corrupción va a heredar la incorrupción es ilógico déjame decirte algo todo lo que tiene que ver con la carne es vanidad todo lo que tiene que ver con la carne es pasajero es efímero no nos dimos un fiestón loco te divertiste uuuh 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 pero como yo soy cristiano no tomé pero si te divertiste si vive la vida loca como dijo el hermano aquel si el hermano del diablo vive la vida loca disfruta esta vida que al cabo este mundo se acaba ok déjame decirte que esto es pasajero deleítate dice la escritura una puerca lavada la sueltas y uuuh empuercarse es duro es duro pero no solamente se los estoy diciendo a ustedes no esto es congregacional a nivel mundial para todos los que nos escuchan que sabe de mi no yo no se nada nada mas lo que tu me platiques amén es efímero pasajero primero de pedro 1 24 porque toda carne es como hierba y toda la gloria y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae ahora como se manifiesta la carne en la vida del ser humano una persona sin cristo es decir inconversa o incrédula definitivamente no puede producir los frutos del espíritu chécate su naturaleza es carnal y por lo tanto en su vida se manifestarán las obras de la carne y tu me puedes preguntar cuáles son las obras de la carne gálatas 5 19 manifiestas son las obras de la carne ahí te va adulterio fornicación inmundicia que es impureza y deshonestidad lasidia que son apetitos de deleites sexuales déjame hacer un paréntesis una de las cosas que más ha perdido el día de hoy la iglesia la iglesia en general no solamente congregación moria no no todas las iglesias habidas y por haber sabes que es lo que más ha perdido el temor a Dios y hablo en plural no puedo hablar en singular pero al hablar en plural yo estoy consciente que no son todos amén pero dentro de las iglesias a nivel mundial hay personas cristianos que han perdido el temor a Dios y si tú piensas si crees que eso no le duele a Dios estás equivocado si crees que eso no lastima el corazón de Dios estás equivocado si crees que hay porque alguien te dijo no hay problema échale ganas lo pasado pasado crees que no lastima el corazón equivocas soy testigo de tanto pecado que hay dentro de las congregaciones y dice Gálatas manifiesta son las obras de la carne y habla aquí de adulterio de fornicación de inmundicia de lascivia sabes la cantidad de personas dentro de las congregaciones que están en este tipo de pecados pastores pastores viviendo en adulterio en fornicación músicos viviendo en adulterio en fornicación líderes religiosos líderes dentro de las congregaciones viviendo en adulterio en fornicación y se ha perdido el temor miembros de la congregación deleitándose en los placeres de este mundo y luego vienen aquí los domingos como si nada como si a Dios no le doliera como si Dios no supiera de tu pecado y piensa si crees que eso no lastima el corazón de Dios la iglesia hoy en día ha perdido el temor a Dios porque el pastor es capaz de subir y predicar el músico es capaz de subirse y ministrar pero le echamos la culpa a medio mundo y cuando el enemigo principal de tu situación eres tú mismo eres tú misma no no es el pastor no es la congregación no es la iglesia no es tu esposo tu esposa tus hijos tus hijas no tu peor enemigo eres tú mismo y mientras no entendamos esto y mientras no nos confrontemos a nosotros mismos las cosas seguirán igual no hay temor y no hablo de pequeñeces que que pantalón que vestido que pelo corto pelo largo que no 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 hablo de eso hablo de pecado de pecado de inmoralidad se ha perdido el temor a Dios dentro de las congregaciones ahora pecamos nos da igual decía el Señor en su palabra el que esté limpio purifíquese purifíquese más el que esté sucio si quiere vivir una vida en suciedad empuérquese pero no podemos vivir una doble cara usted no ha pecado pastor yo creo que todos hemos pecado de una manera u otra todos hemos pecado pero cuando hemos pecado debemos de correr al trono de la gracia con un espíritu verdadero de arrepentimiento un arrepentimiento genuino que venga a transformarnos manifiestas son las obras de la carne adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicería enemistades pleitos celos iras contiendas riñas altercados herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas y termina diciendo los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos no y es lo que perseguimos hermanos no perseguimos fama no perseguimos riqueza no perseguimos un estatus estatus social económico financiero perseguimos el reino de los cielos es es a donde queremos llegar es a donde queremos llegar ahora que pasa cuando una persona recibe a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador en la vida esa vieja naturaleza desaparece de la vida de Él no vienes a Cristo y esa vieja naturaleza se va se fue no ahí sigue en Romanos capítulo 7 verso 18 y 21 al 21 dice hablando el apóstol el apóstol Pablo expresa que la naturaleza pecaminosa que nuestra naturaleza carnal sigue estando presente en nuestra vida aunque aunque hayamos venido a Cristo dice el versículo 18 al 21 de Romanos 7 yo sé que en mí el apóstol Pablo esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí verso 21 así que escuche así que queriendo yo hacer el bien hayo esta ley que el mal está en mí que la vieja naturaleza sigue presente en mí en la vida de un cristiano existen dos naturalezas una carnal que hemos heredado de nuestros padres y otra espiritual que hemos recibido de Dios dice Juan capítulo 3 verso 6 que lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es la palabra de Dios nos enseña que siempre escúchalo bien que siempre habrá una lucha entre las dos naturalezas que están presentes en los hijos de Dios Gálatas capítulo 5 verso 17 palabra de Dios Gálatas capítulo 5 verso 17 porque el deseo de la carne lo dijo Pablo porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos oiga bien se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais hasta que venga lo que es perfecto esto que es imperfecto se acabará porque entonces este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción pero hasta que Cristo venga y esa es la batalla diaria que todo cristiano tiene intentar no dejarnos dominar por los deseos de la carne sino intentar caminar por los deseos del espíritu el cristiano no se debe dejar dominar por su naturaleza carnal ahí está no se debe dejar dominar por los deseos de la carne porque al final de cuenta esos deseos esos placeres van a traer destrucción a su vida romano 6 21 pero que fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis los que vivíamos en pecado a poco no nos avergonzamos de todo lo que hicimos que fruto tuvimos nada bueno porque el fin de ellas dice romanos es muerte y romanos 8 6 dice porque ocuparse de la carne es muerte ocuparnos de la carne es muerte la palabra de Dios nos enseña como debemos vivir los cristianos para no ser dominados por la carne para no ser dominados por nuestra propia naturaleza carnal primero que nada tenemos que reconocer que estamos muertos estamos crucificados a la carne juntamente con el Señor dice romanos 6 considerados no necesitas que nadie venga y te diga eh crucifícate con Cristo ya conoces las cosas de Dios considerate muerto si Dios te dijo no agarres de este fruto hasta quiero decir algo que no debo decir me gana la carne si Dios te dice no agarres de ese ¿por qué fregados estás agarrando ese fruto? ¿por qué? ah es que si tú conocieras mi situación tú tienes una relación de intimidad con Jesús personal con Jesús tu salvación vale más que todo el oro del mundo y tú no la puedes perder por nada ni por nadie consideremos los muertos al pecado Gálatas 2 20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí hermanos no no tenemos que proveer es decir no tenemos que alimentar los deseos de la carne tenemos que apartarnos de aquellas cosas que nos alimentan o que alimentan nuestra concupiscencia hombre hermanos que yo tengo una tremenda debilidad con las muchachas y que haces para evitarlo pues no a veces me voy a la macroplaza nada más y me siento pero pues ahí están paz y paz de las muchachas o sea como estás alimentando entonces que hago mientras no sujeten los deseos de la carne si es posible enciérrate y no salgas ahora vela ayuna lea la palabra tenga comunión con Dios sujeta a su carne haced pues morir en vosotros los deseos de la quien usted pastor venga y ore por mí para que Dios me quite este deseo de no, no, no ore usted yo tengo también mis problemas y voy a orar por los míos mi compromiso es enseñarle la palabra decirle como pelear la buena batalla de la fe animarlo a que lo haga juntos podemos estar orando ¿eh? vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne voy a terminar ya con esto y les voy a platicar una historia que nos contó hace muchos años el que fue mi primer pastor hermano Álvaro González Lara que Dios lo bendiga donde quiera que él esté él hablaba acerca de una ilustración y él decía que él tenía dos animales de pelea él él creaba perros de pelea y los acaba pelear para que apostaran y siempre ganaba él y un día le preguntaron ¿cómo le haces para atinarle cuál de los dos va a ganar? porque a veces gana el blanco y a veces gana el negro y tú siempre le atinas es muy fácil una semana antes de que peleen al blanco lo alimento muy bien al negro no le doy de comer nada lo saco a pelear yo digo voy a ganar el blanco y todos el negro gana el blanco dentro de una semana alimento al negro y no le doy nada de comer al blanco y todos van a pensar no otra vez va a ganar el blanco ahora yo opuesto al negro y el negro gana así de sencillo ganaba al que alimentaba más y la escritura nos dice no proveáis para los deseos de la carne si provees para los deseos de la carne reinará en tu vida la naturaleza caída pecaminosa y pecadora por eso por eso siempre siempre estarás en pecado y el momento en que la trompeta suene aquí te vas a quedar alimenta el espíritu y como se alimenta el espíritu con la palabra con la lectura en vez de irte con los compas y aventarte una carnita asada ahí donde hay cheve licor y la boda del guajolote o de quien era esa boda ahora lee júntate con los hermanos es que son bien chismosos algún día se les quitará si no se les quita repréndelos tú en el nombre de Cristo repréndelos ah no para ir para su oreja no repréndelos júntate con ellos hablen de Cristo hablen de las bendiciones que les espera del reino futuro hablen de las bodas del cordero hablen de Pedro de Daniel de Isaac de Jacob hablen del reino su espíritu se fortalecerá como estás alimentando tu naturaleza amén amén bueno termino simple y sencillamente con esto Dios le dijo a Adán quiero seguir platicando contigo Adán teniendo comunión contigo todos los días voy a bajar y te voy a visitar y Adán andaba todo desnudo no le molestaba Adán Eva andaba todo desnudo no le molestaba y mientras Adán y Eva obedecieron lo que Dios les pedía mira de de todo cualquier fruto que ves aquí puedes comer de este no Adán el día que lo hagas vas a morir vas a morir sabes la cantidad de personas muertas dentro de una congregación si vienen y cantan y aplauden depositan ofrendas y diezmos compran alimentos hacen alimentos son pastores de una congregación son músicos de una congregación son panderistas de una congregación son maestros de una congregación y aún así están muertos porque porque hicieron lo que Dios les había prohibido y como ya no hay temor no pasa nada llevo tantos años haciéndolo mira no ha pasado nada ingrato no ha pasado nada porque tienes un Dios que es muy grande en misericordia nada más por eso no ha pasado nada no porque lo merezcas no ha pasado nada porque tienes un Dios compasivo que te ama y que sigue con los brazos abiertos esperando que te arrepientas y que vengas a Él y le digas perdóname y que le digas abrázame necesito que me abraces por eso no ha pasado nada pues sigo disfrutando de la vida tengo dinero mis hijos mis hijas están bien tengo casa tengo todo pero estás muerto estás muerto porque has hecho lo que Dios te pidió que no hicieras ahora déjame decirte que el amor de Dios es tan grande pero es tan grande que hasta hoy hasta este momento Él sigue así esperando cual hijo pródigo pueda ir al Padre que tome la decisión de levantarse ir al Padre reconociendo su falta y en el momento que Él exprese su arrepentimiento no importa lo que haya pasado el Padre lo abrazará es probable que venga oliendo a pecado pero para el Padre no importa te abrazará y mandará a sus ángeles a que te quiten esa vestidura podrida maloliente oliendo a pecado y te ponga una limpia una nueva con sandalias nuevas con su anillo reconociendo que eres su hijo y esto es lo maravilloso del Evangelio del enorme amor de Dios por nosotros pero hay un límite hay un límite y hay un tiempo donde ya no puedes retornar porque tu entendimiento será entenebrecido y por más que te digan no lo aceptarás no llegues a ese punto de no retorno tú que me escuchas amigo no sea a qué congregación pertenezcas donde te congregues no pierdas el temor a Dios no lo pierdas no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Dios dio a su hijo por ti el hijo dio su vida por ti no menosprecies tan grande amor no sigas lastimando el corazón del padre no menosprecies el sacrificio en la cruz ven a él acércate con tu pastor acércate ahí en tu congregación reconcíliate con Dios la venida del hijo está más cerca que cuando creímos oro oro para que el espíritu de Dios te lleve a los brazos del padre en esta hora de Dios de Dios de Dios ¡Gracias!